Un clavo saca otro clavo Para mí es una mentira Porque el que tú me clavaste Fue para toda la vida Te comparé con doscientas Buscando dar tu medida Pero como tú ninguna Que me sentando en mi vida Y he viajado por el mundo Buscando una parecida Ni semejante ni igual Eso es pura fantasía Un clavo sobre otro clavo Hace más honda mi herida Por eso no estoy de acuerdo Con esa filosofía Tanto que yo he batallado Para olvidarte algún día Y entre más tomo que tomo Más te extraño Tu vida mía Eso es mentira No lo hacía de verdad Que un clavo saca otro clavo Eso solo es un decir Porque el que tú me clavaste Llega conmigo hasta el fin Tu belleza incomparable Es imposible omitir Que está sembrada en mi pecho Con fruto, tallo y raíz Y he viajado por el mundo Buscando una parecida Ni semejante ni igual Eso es pura fantasía Un clavo sobre otro clavo Hace más honda mi herida Por eso no estoy de acuerdo Con esa filosofía Tanto que yo he batallado Para olvidarte algún día Y entre más tomo que tomo Más te extraño Vida mía Muchísimas gracias Bogotá Dios me lo bendiga ¡Suscríbete!